Disculpen ustedes, hay un filtro para entrar, cosa que bueno, nosotros nos esperábamos que esto pudiera ocurrir, mas no es lo que corresponde, no es lo legal, no es lo constitucional. Este es un parlamento que debe sesionar, los diputados estamos en nuestro pleno, legítimo derecho, de venir, presentar nuestra credencial y entrar. No debe haber más impedimentos, sino sencillamente venir con la credencial y listo, porque venimos a hacer una sesión de instalación. El reglamento es claro, el reglamento establece que el 5 de enero a las 11 de la mañana y o el día inmediatamente siguiente. Entonces bueno, nosotros estamos convencidos que va a haber la sesión, que debe haber quórum, que vamos a resolver este tema, la nueva directiva de la Asamblea Nacional, y pedimos por supuesto que allanen la entrada de los diputados. Nada van a hacer con impedir, la sesión empezará más tarde, pero vamos a comenzar la sesión, vamos a sesionar. ¿Qué retrasa el ingreso de los diputados? No dicen nada, sencillamente te verifican en el listado, hay unos diputados que no están permitiendo la entrada, porque están inhabilitados, la inhabilitación no es reconocida por nosotros, porque es una inhabilitación totalmente fuera de la constitución, fuera del reglamento interno y debate de la Asamblea Nacional. ¿Y los diputados de esos diputados está Juan Guaidó? No, Juan Jancro. Juan está ahí y aquí está. ¿Ya está en el Palacio? Sí, no, no está en el Palacio, él está pendiente de su parlamentario, aquí estamos todos unidos. ¿Dónde está? Tenemos entendido que está en el piquero. Ya está en la entrada, ya entró. ¿A los diputados que le impiden el acceso es a los de Amazonas? No, no tengo nombres de cuál diputado, pero sabemos que hay algunos diputados que les han forcejeado para no permitirles la entrada, más sin embargo, cuando no ha entrado el principal, entró el suplente y bueno, estamos esperando que se termine de filtrar todo esto para poder iniciar la sesión. ¡Suscríbete al canal!